Siempre hay un momento en la vida que uno tiene que sincerarse, o sea, hay un momento que uno tiene que, que ya tiene que decir lo que realmente tiene de contenido lo que ha hecho en su vida. Yo arranqué en este tema que nos ocupa temprano, en 1945, o sea, yo soy peronista por osmosis, estoy integrado prácticamente a esa idea. O sea, empecé, recuerdo más fugaz que tengo, el 17 de octubre, 1945. Entonces, siempre he mantenido esa línea, o sea, no he estado en otra idea, o temporalmente en otra oposición, o tentado por estar en otro lado. Yo tengo incorporado el peronismo, y por tenerlo incorporado, mire dónde estoy. O sea, yo no estoy en el lugar que debiera estar, ¿saben por qué? Por ser muy peronista. Imagínense que, por ser muy peronista, estoy a 15.000 kilómetros de la patria. ¿Les cuesta la historia? Se las voy a contar. Resulta que, cuando llega Néstor Kirchner, que decían que era el chirolita de Dualde, yo estaba en Argentina, yo estaba viviendo ahí, y no tenía posibilidades el hombre de llegar al gobierno. O sea, había otros exponentes con mucho más posibilidades. No se podía apostar por él, o sea, nadie creía en él. Era un hombre que incluso no hablaba bien, o sea, no tenía ese discurso florido. Kirchner era un hombre de una gran fuerza, pero no tenía una técnica para transmitir el discurso. Era una fogosidad, o sea, él era puro fuego. Y, claro, la presencia de él no despertaba mayores atractivos en los demás. Y llega a la presidencia. Llega a la presidencia el hombre con un montón de interrogantes. Nosotros, como peronistas, con un montón de interrogantes. Sobre todo, ¿saben por qué era mucho un interrogante? Porque no hablaba de Perón. O sea, hablaba de la transversalidad. Y, claro, a nosotros, los peronistas, todos esos enjuagues que se hicieron... Porque, claro, uno conoce la historia. Si no conoce la historia, se enteró ayer de lo que sucede. Pero como uno conoce la historia y vio tanto desfile de personajes que quisieron usar a Perón y al peronismo para colocarse y que muchos se hicieron multimillonarios con el cuento del peronismo y todo eso. Muchos que hoy están entre las sombras, que ahora van a aparecer con Scioli. Entonces, cuando llegó Kirchner, nosotros estábamos expectantes. O sea, no transmitía el hombre la creencia que nosotros necesitábamos. Lo mismo sucedió con Cristina. Cristina asume el gobierno y el día que hace su presentación en el Congreso no nombra una sola vez a Perón. O sea, nos puso un montón de dudas. O sea, solamente dijo vagamente la Eva cuando se refirió una sola vez a Evita. Pero a Perón no lo mencionó. Y el peronismo la había llevado al gobierno. Entonces, a uno le dio bronca. Yo escribí un libro Yo escribí un libro en ese entonces se llamó Los peronistas, ¿para qué mierda somos mayoría? Estaba dolido porque no era justo que después de todo lo que habíamos hecho tuviésemos el castigo de ignorarnos de pasarnos por encima. Les traigo esta referencia por el tema de la aparición de Scioli ahora. O sea, todo el mundo especula. Y claro, a mí Scioli me pasa lo mismo que me pasó con Néstor. Por eso yo tengo una observación. Scioli para mí no es el santo de mi devoción. O sea, Scioli no me seduce a mí. Porque el hombre tiene una trayectoria o sea, el hombre proviene de un enjuague de la política. No proviene de una lucha que a través de la militancia se perfiló su posicionamiento. No, él es un hombre que a partir de una desgracia que pobre hombre dura, tu vuel donde pierde en el accidente de su brazo eso le va a dar la presidencia. Esa desgracia de ese hombre le va a dar la presidencia de la república ahora. Es increíble. Claro, esto no lo sabe la gente. Menem lo rescata y lo estimula. Era muy difícil la situación. Era muy amigo de Menem. Era un hombre proveniente del deporte un hombre exitoso y ingresa a la política de la mano de Menem. Entonces, por más que uno quiere llenarlo de contenido porque históricamente la ocasión lo amerita y lo exige hay una cantidad de espacios vacíos que no se pueden llenar con voluntad y por eso muchas dudas y por eso despierta este tema que hemos encarado despierta tanta controversia y uno trata de llevar un mensaje uno no trata de posicionarse en nada porque no está en juego nada para uno solamente está el desafío de aportar algo concreto positivo que beneficie esta instancia esta etapa que vive la patria llena de tantas acechanzas de tantas incertidumbres de tantos intereses en juego donde hay una cantidad suelta de eslabones de cabos que todavía no hemos podido atar que todavía no hemos podido consolidar y entonces esta tarea de tratar de construir con todos esos escombros y con toda la ignorancia que nos circunda de gente que en vez de sumarse para participar y colaborar trata de anteponer tonterías ingenuidades perturbaciones innecesarias entonces todo eso hace esta lucha una lucha prácticamente desigual donde históricamente se nos ha presentado ahora hay que dilucidar el futuro nosotros teníamos otra idea no era Scioli el hombre que nos representa a nosotros pero nos vamos a pasar a la oposición por eso o vamos a tratar de agarrar esa realidad que nos ha puesto la presidenta o sea si nosotros creemos en la presidenta y estamos llenándonos la boca hace tiempo de que hay que continuar el modelo y todo eso no podemos ahora salir a castigarnos entre nosotros si se considera que este gobierno ha sido un gobierno positivo para el país dentro de todas las incongruencias que tiene toda administración del estado entonces ahora se ofrece la oportunidad de continuar esto o sea hay una posibilidad de continuar estos ciclos exitosos de los últimos tiempos entonces se nos ha desplazado un hombre que todavía no llena nuestras inquietudes y tiene uno la tendencia a rechazarlo de entrada o sea a mí Scioli no me representa no tengo 70 años de lucha en un idea en un ideal el peronismo entonces de ninguna de ninguna forma por todo lo que nosotros hemos hecho y hemos pasado y hemos soportado Scioli me puede representar a mí pero ¿qué hago? ¿me paso a la oposición? ¿reniego de toda mi lucha de toda la vida? ¿y por qué ocasionalmente el candidato que me han puesto no satisface mis inquietudes o mis ideas o yo no lo acepto porque no me gusta? yo creo que es un desafío para nosotros Scioli es lo que es y nosotros tendríamos que encontrarnos nosotros para saber qué es lo que nosotros somos porque la mayoría piensa que Scioli viene para resolver los problemas y eso está equivocado ¿qué es lo que uno va a poner? ¿qué es lo que uno es capaz de aportar? o sea siempre estamos nosotros mirando en el que viene y que nos va a venir a resolver y a tratar de salvarnos jamás nos preocupamos qué es lo que nosotros podemos aportar y claro es una diferencia enorme lo que esperamos y lo que nosotros vamos a dar yo creo yo he encarado este desafío por decirlo de alguna manera de una manera distinta a todos ustedes por eso mientras la mayoría de ustedes no digo la mayoría porque sería injusto pero muchos de ustedes me insultan y me descalifican y me hacen preguntas estúpidas y me quieren embarrar la cancha yo todos los días construyo yo tengo una misión que me he impuesto para aportar todos los días algo no quiere decir que lo que yo aporte es extraordinario pero trato de que sea positivo trato de construir trato de enviar un mensaje conciliador un mensaje que proponga todos los días algo distinto que trate de llevar agua al molino no de esperar que el molino me dé agua sino de yo llevarle agua al molino creo que esa es nuestra tarea en este momento el hecho de que me digan que yo soy un panqueque que yo soy eso es una tontería o sea yo tengo 70 años de trayectoria en el peronismo empecé en el 55 o sea que perdón empecé en el 45 en el 55 me fui del país por el peronismo y por el y por ser muy peronista escuchen bien por ser muy peronista estoy acá o sea yo he estado al lado del gobierno mucho tiempo aportando ideas y sabe que pasó yo era muy peronista o sea el kirchnerismo a mi me pateó yo he andado por todos los pasillos de la casa de gobierno al lado del poder y ese poder a mi me pateó o sea siempre ha sido lo mismo aportando ideas sugerencias proponiendo cosas o sea nunca estuve a ver que me daban al contrario yo fui a la Argentina a poner todo lo que tenía y me tuve que volver porque me prestaron por el pasaje o sea que no me puede decir nadie de todos los que me conocen y son muchos y todavía estarán en el gobierno que les pedí agua ni agua les pedí porque yo no necesitaba que me dieran agua yo necesitaba poner el hombro y que me dejaran trabajar no me dejaron yo era muy peronista y se lo digo porque hay gente que me dijo eso muchas veces estás anclado en el tiempo y le comentaron a mis amigos no hace mucho qué lástima que sea tan peronista reinoso si no hubiera podido hacer muchas cosas porque tenía muy buenas ideas imagínense pero bueno a mí no me importa eso yo sigo haciendo lo que sé hacer y sigo aportando lo que creo que tengo que aportar no me importa los ocasionales que me degradan que me insultan que dicen barbaridades a mí no me importa o sea entiendan bien los que me critican y me juzgan y me insultan no me importan a mí no me pueden afectar sin embargo yo sigo aportando ideas todos los días todos los días a mis 85 años aporto ideas para mi patria que son buenas no necesariamente tienen que ser buenas todas las ideas que la gente tenga lo importante es la voluntad que tenga de hacerlo y ahora ahora viene una nueva etapa y se tapa con un hombre que no es de nuestro riñón o sea no es no proviene de nuestra fuerza de nuestros orígenes pero tenemos que aceptarlo tenemos que aceptarlo o nos pasamos a la oposición y yo no me voy a pasar a la oposición yo tengo que aceptarlo porque la que conduce el movimiento que es Cristina y que yo estuve serias inconvenientes porque hubo un montón de cosas que ella hizo al principio y que a mí no me gustaron y que terminó por convencerme y que terminó porque yo y que terminé admirándola que he terminado admirándola y reconociéndole valores extraordinarios a la señora presidenta porque supo conquistarnos porque supo demostrarnos que tenía muchos mensajes y muchas cosas para hacer y las hizo y las está haciendo entonces ahora me ha me ha puesto a mí me ha puesto a ese hombre de 70 años en la lucha una opción que es Scioli ¿qué voy a hacer yo? voy a decir no usted ahora se equivocó usted a mí me dan harina y yo hago el pan dependerá la capacidad que yo tenga de hacer pan con la harina que me acaban de dar pero me han dado harina o sea Scioli a mí es me han puesto harina en la mesa para que haga pan yo ahora voy a poner mis neuronas al servicio de la harina para construir para hacer el pan porque esa es mi tarea hacer el pan no dar mensajes estúpidos que no que no aportan nada o sea yo puedo decirle a ustedes mil cosas hablarle de la doctrina los filósofilos ustedes son estupideces yo tengo que hablarle a ustedes de cosas concretas tengo que decirles qué es lo que hay que hacer ahora con esto que nos acaba de poner Cristina en la mesa Scioli entonces ¿qué hacemos nosotros? nos puteamos entre nosotros nos insultamos nos descalificamos nos paqueteamos todas las estupideces que nos dicen o agarramos la realidad esa que nos ha puesto nuestra jefa la que nosotros le hemos concedido la autoridad que tiene nosotros le hemos concedido la autoridad que tiene y ella nos ha respondido brillante brillantemente entonces ahora porque no nos gusta lo que nos dijo nosotros preferíamos a Randazzo pero ella por los intereses que fueren nos puso a Scioli ahí ¿qué hacemos? dígame dígame ¿qué hacemos? yo como disciplinado en primer lugar y segundo como peronista porque tengo una identidad tengo una identidad yo no soy un panqueque yo tengo una identidad de 70 años no me jodan la jefa dice este es el hombre entonces tengo que empezar a buscarle lo positivo al hombre tengo que empezar a buscarle lo positivo porque ese es el que se va a hacer cargo de mi patria escúchame no es el enemigo ese es el tipo que se va a hacer cargo de los destinos y los intereses de todos nosotros entonces tengo que tratar yo de convertirlo y de que todo lo que no está de acuerdo conmigo yo desde acá o desde donde fuere cada quien aportar cosas aportar no esperar que le resuelvan las cosas y en eso estamos y en eso seguimos y seguiremos estando no es que estamos seguiremos estando a pesar escuchen bien que Scioli no es santo de mi devoción y que quede bien claro no es santo de mi devoción o sea yo a Scioli no lo hubiese elegido nunca para continuar el proyecto que hay pero está elegido por ella por la presidenta que se ha convertido